No lo vi Se va Como yo lo trajo al mundo Mi cara ¿De verdad acaba de pasar esto? Así arranca mi día ¿Qué dirías? Mira la cara No, no pensé Con el tupper con la comida Que bárbaro viejo Todo por un tupper Ay que risa mi amor ¿De verdad acaba de ver este chabón En bola 7 y media de la mañana? Es malísimo ¿Estás loco? Me voy a ver Me apuro Apúrate que venga No 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 No